Hola chicas, les traigo acá en la tienda Niki, les traigo esta tienda porque la verdad acabo de descubrirla hoy que me he venido a visitar la galería Mercado Central y esta tienda está ubicada en el tercer nivel 3296 chicas, si es que quieren llegar, está en el tercer nivel de la galería Mercado Central, miren chicas, recuerdan que yo les he traído un tour de la marca Nicoli, bueno esta es una opción similar porque tiene los modelos casi similares a la misma marca Nicoli, pero es propia marca, no es imitación ni réplicas, es una marca propia y miren chicas todos los productos que hay por ejemplo esto que está aquí es un juego de tres donde viene un SSR, un espejo y un hedero y esto está 60 soles por unidad y por mayor 50 soles, hay muchos modelos como pueden ver chicas miren que bonito, es una opción para las que quieren hacer intercambio de regalos ahora para las fiestas, para regalar a sus familiares, miren chicas las carteras que les voy a mostrar por ejemplo estos modelos de acá, que precio tienen? están en 85 y al mayor 75 cualquier modelo está 85 y por unidad 75 soles es de la marca Nikkei chicas si se pueden dar cuenta tiene un parecido bastante fuerte a la marca Nicoli y esos de ahí esos brillantes por ejemplo, cuánto está? están en 120 120 toda esa línea que está en esa recta 120 soles, cualquiera de esos modelos chicas y ahí arriba tenemos esa que viene cartera, ese es dos segundos creo, no? 130 soles, es una cartera grande que viene con un tipo clutch o una billeterita y viene en cuatro colores en color negro, un color medio marrón o camel y en color beige 130 130 chicas, está de verdad bien bonito miren allá tenemos este, mochilas por ejemplo las mochilas están en 120 120 soles, cualquier modelo de mochilas chicas miren está bien, bien bonito para las que tengan a las que les gusta la marca pero de repente a algunas chicas les parece un poco caro pero miren acá chicas de esta propuesta de verdad me llamó bastante la atención estos necesarios cuantos están? los primeros cuestan 35 y al mayor en 30 los del segundo nivel están en 25 y 20 miren chicas 35 estas de acá arriba, no? a 35 soles chicas miren todos los diseños que hay hay 5 diseños de cada uno en 5 modelos y miren esta de acá está a 25 25 soles en este modelito de acá y también hay 5 diseños 5 modelos y este de acá está 30 soles chicas es una, más amplio arriba, recuerden 35, 25 y 30 soles por ejemplo por acá tenemos estos monederitos su precio es de 15 soles cualquier modelo chica y por mayor 12 soles chicas de repente quieren comprar y venderlos las mochilitas si salen en 35 y esos monederos modelo de mochilita 35 soles la unidad por acá tenemos estos portalentes chicas de verdad está bien bonito este creo que me voy a comprar miren chicas está muy muy bonito 30 soles chicas 30 aquí están 30 soles el portalentes 15 soles el monedero y la mochilita 35 35 soles chicas miren los diseños chicas miren los diseños están bien bonitos de verdad wow hay billetera y estas billeteras ¿cuánto están? están en 60 60 soles chicas wow recién acabo de ver esta marca de verdad chicas o sea ya les voy a estar trayendo seguramente más les voy a presentar en Instagram más modelos esta de acá es un portacelular se adapta al celular y para uno tomar la foto inclina sale y sube para que sube el celular y no afecta la cámara ¿y ese cuánto está? este sale en de ese también hay 5 modelos 50 soles por unidad chicas y 40 soles por mayor hay 5 modelos también chicas para escoger hay una gran variedad chicas de verdad de productos y miren acá arriba por ejemplo esta sombrilla que está aquí ahora para protegernos del sol ahora en este verano que te viene fuerte miren chicas 50 soles esta sombrilla y 40 soles por mayor reinas está preciosa de verdad chicas no creo yo creo que ya les voy a estar trayendo algunas compras miren chicas acá están los modelos de las sombrillas como pueden ver a 50 soles la unidad y 40 soles por mayor chicas y recuerden que estos productos yo los he visto también abajo ahorita en Nicoli y obviamente manejan otros precios vamos a probar la calidad chicas obviamente yo les voy a decir que tal salieron y ustedes van a venir directamente a la tienda miren este modelo bonito de este pack que como les repito es un SSR un espejito y un monedero y 60 soles chicas tienen el regalo perfecto los portacelulares las billeteras las sombrillas el portalente que está wow que bonito 30 soles chicas miren y también chicas miren el forro interno de adentro todas las carterillas también tienen asa larga chicas para que ustedes lo usen cuando quieran cuando se cansen de llevarlo en el brazo todas sus carteras cuentan con asas largas verdad si esta bolsa las chicas que les wow miren el print de adentro chicas está precioso tiene dos compartimentos realmente está bien bonito ese bolsón negro para las chicas de oficina quizás para que lleven todos sus documentos sus papeles vos también lo pueden usar ya saben chicas las carteras son funcionales como pañalera ya eso es para depende del uso de cada una mis chicas miren acá tengo un morralito también wow que bonitos modelos chicas esta es la cartera que viene con con su billetera miren chicas es amplia amplia tiene sus compartimentos acá también se abre ahí es un bolsillo delantero y esta es su billetera como lo pueden ver chicas miren chicas ahí pueden meter sus billetitos sus documentos los que ustedes recuerden que ese modelo está a 130 chicas miren wow chicas miren miren el forro interno de esta bolsa que preciosa que está es un poco más corta pero y ese modelo cuánto está en 120 120 soles chicas miren los acabados chicas o sea esta ya 110 soles este modelo chicas están bien bonitos chicas de verdad tiene mucho mucho parecido a la marca Nicoli pero esta es de la marca Niki chicas esta es la tienda para que se puedan ubicar mejor ahí están las escaleras de la entrada y se dirigen directamente al stand 32 96 y acá va a estar la señorita que las va a atender cuando ustedes vengan chicas bueno eso sería todo por el día de hoy nos estamos viendo en un siguiente recorrido chicas chicas Gracias.